Adiós, gracias por permitir esta reunión, lamentando pues el tipo de reunión que es la pérdida de nuestro padre Juan Rey de Valladares. Pero bueno, son situaciones que nos depara la vida. Aquí estamos reunidos con sus familiares directos. Aquí pues está... Abelardo. Abelardo. Este es un video histórico en realidad. Mi tío Toribio. Oribio Rey de Valladares. Hermano, hermano pues de Juan Rey de Valladares. Por acá. Germán Reyes Camacho. Germán Reyes Camacho. Siempre mi padre nos mencionaba los nombres. Mi primo Germán. Agucho. Agustín. Agustín. Reyes Camacho. Agustín Reyes Camacho. Me da bastante alegría verlos acá. Julio Reyes Camacho. Julio Reyes Camacho. Acá está mi tío inocente, hermano de mi padre, Juan Reyes Camacho. Esta vez es una reunión muy histórica. Mi tío Julio Marchand. ¿Cuñado? Hermano. Sí pues, cuñado de Juan Reyes. Sí, va a ayudar. Hermano de mi madre, Lidia Marchand. Pues, ¿no? Acá está, ya la nueva generación. Sobrino. Sobrino. Gabriel Vince Reyes. Gabriel Vince Reyes. ¿Qué está el primo, güey? Ricardo Cornejo Reyes. Ricardo Cornejo Reyes. ¿Te das cuenta? Acá está del hijo de inocente. Santo Reyes Gerto. ¿Eres este? ¿Eddy? Inocente, sí. ¿Eddy? Eddy. Acá está el primo, güey. Se parece a Ronnie. Rigo Vince Reyes. Rigo Gerto. Rigo. Rigo Gerto. Santo Reyes Camacho. Santo Reyes Camacho. Y aquí está, güey. Nuestro amigo. Santo Reyes. ¿Cómo se da el nombre? Santo Reyes. Claro, Santo Reyes Saldarrea. Dicen 97 años. 97 años. Es una alegría. Es una gran alegría tener a los familiares directos de mi padre acá en esta reunión. Y por eso me he tomado este atrevimiento de sacarles este videíto. ¿Su nombre cuál era? Modesto Reyes. Modesto. Yo he escuchado que él mencionaba Modesto Reyes. ¿Su nombre? La prima, güey. Sí, aquí estoy, güey. ¿El nombre, prima? Va a quedar grabado esto, prima. ¿El nombre? Nancy. Nancy, mi prima. Leonardo Reyes Saldarrea. Ya, hijo de Santos. Ya, pero acá sigue, güey. Acá está, güey. Disculpen que estamos haciendo este videíto. Ahí está jalando la presa, mi tío. Félix Reyes. Hermano de Juan Reyes. Él, mi tío. Octavio Reyes. ¿Y el plato, tío? No, yo estoy... Yo puedo. Estoy en México. Ay, 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 ay. Yo me estaba preocupando, ¿eh? Wilson Reyes. El varón mayor de Juan Reyes. Juan Reyes. Así que tú eres hijo de Juan Reyes. Yo soy hijo de Juan Reyes. Y no que este videíto lo estoy haciendo porque es bien difícil que nos reunamos. No, claro. Y este es un recuerdo muy grande para nosotros. Ya. Su esposo de mi tía Santos, pues. El nombre que quede grabado. Gregorio Vinces. Gregorio Vinces. Por acá nos toca. Estoy haciendo este videíto histórico. Su nombre. Ismael Reyes. Hijo de quién? Nicolás Reyes. Hijo de Nicolás Reyes. ¿Su esposa? Soy mi esposa. Soy su esposa de Ismael Reyes. Ismael Reyes, su esposa. Por acá soy de la familia, ¿no? Sí. Ahí está yo. Nuevas generaciones. El nombre y... El nombre del esposo. Sí. Octavio Reyes. Ah, de Octavio. De Octavio Reyes. ¿Y su nombre cuál es? Marina Dioses. Marina. Marina Dioses. Ya ve. ¿Es su hija? Sí, Melba Reyes. Hija de Octavio Reyes. Usted es Melba. ¿Ya he escuchado de Melba? Sí. Claro. ¿Por acá? Con Clarita. Ah, ya, ya acordé. Nieta de Toribio Reyes. Nieta de Toribio Reyes. ¿El nombre? Evelyn. Evelyn. ¿El heredero? ¿Cómo se llama él? Elías. Elías. Muy bien, Elías. ¿Ella es tu hermana? No. Nieta de Toribio. Nieta de Toribio. Muy bien. ¿Él? ¿Ella? Heredera. Heredera. Mira, ella es la ya cuarta generación ya. ¿El nombre aquí? Nieta del señor Toribio Reyes. Nieta de Toribio Reyes. Ahí está el heredero. ¿Cuál es tu nombre? Clarita. Ah, como mi hermana. ¿Por acá? Nieta de Toribio Reyes. Toribio tiene buena cría. ¿Hija de quién? De Reina Reyes. Ah, de Reina Reyes. ¿Y tu nombre cuál es? Arelis. Arelis. ¿Por acá? Hija de Toribio. Reinelio Reyes. Reina de Reyes. Ahí está la cría también. Niñeta. Samira. ¿Samira? Samira. Samira. Es un videíto muy, muy importante. Por acá con los reyes seguimos. No, no. Pero igual es nombre pues. Creo que tiene que ser. Claro. Ya. Charito. Hija de Inocente Reyes. Hermano de Juan Reyes. Ajá. ¿Tu hija? Sí, mi hija. ¿El nombre? Hija de Daniela. Este es un video histórico. Ah, ya. Una reunión así, así de fácil. No la tenemos. Así es. ¿El nombre? Hija de Yanela. Yanela. Niñeta de Inocente. ¿El hijo de Inocente? El temible, ¿no? Ajá. ¿Jabicho? Ajá. Ahí está. ¿Acá? Dayana y Luisel Noriega Reyes. Mi mamá Charo. Muy bien. Nieta de Inocente. Nieta de Inocente. Nieta de Inocente. ¿Y el nombre? Hija de Cabello. ¿Cómo te llaman? Inocente Reyes. Hermano de Juan Reyes. Aquí, aquí. Y acá. Habla, habla. La S. Ya, pues. ¿Cómo se llama? Di, pues. La S. Esposa de... Claro, pues. Graciela. Mamá de Charito. Esposa de Inocente Reyes. ¿Te das cuenta? Como se ha reído. Más bien, mira. Marisela Reyes. Hija de Inocente Reyes. Hija de Inocente Reyes. Hermano de Juan Reyes. Para acá seguimos. ¿Por qué te ponés rojita? ¿Hija de Inocente Reyes? Mi nombre es Julán. Soy, este, nieta de Inocente Reyes. Sí, pues. Hija de Dionilda Reyes. Nieta de Inocente Reyes. Hermano de Juan Reyes. Eh, tu hijito el coloradito. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Dilan. ¿Cómo te llama? Dilan Capiel Chávez Cabero. Eres bisnieto. Bisnieto. De Inocente Reyes. De Inocente Reyes. ¿Cómo es la historia? Acá, Chero. ¿Cómo estás? Wilson. Amigo de la familia. Ahí está, eh. La madrina Filo. Así está, gracias. Claro. ¿Es parte de la familia? Es parte de la familia, comadre de Juan Reyes y Lidia Marchand. Hay una foto, yo vi una foto, eh, donde una de sus hijas, no recuerdo quién, ha sido su, su, ¿cómo le llaman? ¿Su angelito es su matrimonio? ¿Su angelito es su matrimonio? La matrimonio de la comadre. Claro. Sí, Claudina. Claudina. La mayor. ¿Te das cuenta? Es parte de la historia, pues. Yo también, yo también. Es lo mismo. Yo también, yo también. ¿Ah, sí? Sí. Esas fotos las vamos a necesitar. Muchas gracias. Esas fotos las vamos a necesitar porque vamos a hacer un museo. Sí, un museo de los reyes. Ya vamos a conversar. Ya. Perfecto. Y acá, pues, el primo. El primo que se quiere esconder. Ahí está, ve. Hijo de... De Juan Luis Reyes. Juan Luis Reyes. Leandro Reyes. Leandro Reyes. Juan Luis Reyes, hermano de Juan Reyes. Aquí estamos con tío Luis Marchand. Cuñado de Juan Reyes. Hermano, pues, de Lidia Marchand. Lidia, esposa de Juan Reyes. Ya de primo, como lo hicimos. Gracias, gracias.